Ay, ñañitas, tú no sabes mi mayor deseo que tengo en esta vida Es de tener uno de esos morenazos y lindos, hermosos Ajú, con que así te gustan No, tú estás loca, vos Te hacen pedorrear Ocho que pide tu ñuto cuerpo también, vos Uy, como que se fue el sol Ay, Diosito lindo Ay, por fin le llevo el chocolate y que le faltaba mi leche ¿Qué dice? Ay, Diosito lindo Papacito lindo, qué lindo Qué hermoso Ay, si me dejo dar coque de ese man Ay, esta me dejo arreglar todito Los riñones y el corazón Ay, qué lindo Bicha, venga acá ¡Rosa María! Ven, venga Ay, Rosa María, han de haberse puesto huevos en la marrana Oye, bicha, deja de ser ridícula Ahí me vas a aparecer, garrapate Abre los ojos, hijita de Dios Ay, mochito ¿Me permites un ratito nomás? O sea que voy a sacar la anaconda, ¿ya? Un ratito nomás Ven acá, ¿dónde te vas? Ay, Rosa María ¿No ves que le quería ayudar? Ay, por si acaso Rosa Cuerca esa Y no me voy a ir Ay, ya, ya, ya Y no me voy a ir Ay, aquí me voy a quedar ¡Rosa María! No me voy a ir cuenta que soy el Pacho, porque ahí sí, más que con las ganas que le traigo, hay más que le gustan esos morelazos, espero que no se dé cuenta que soy yo. ¡Ay, Luzamaría! ¡No! ¡Taquera, de verdad! ¡Taquero! Le dicen ahora a uno por ser una buena amiga y no dejarlas sola y... ¡Ese te va a hacer un pedo! ¡Ese trampolín del piojo va a ser! ¡Ya llegamos! ¡Ah, para casi no me aquí hay mucho sapo! ¡Luego no te estarás quejando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo que pasa es que yo no puedo nadar! ¡Sí, mi amor! ¡Como los pesecitos! ¡Venga, mi amorcito! ¡Ya llegaste! ¡Ah! ¡Mi chocolate se está derretada! ¿Qué le pasó a mi amiga? ¡Qué te pasó, amiga! ¡Qué te pasó? ¡Pacho! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi pacho! ¡Casi te meten gato por viebre, por calentona, lindos, asados! ¡Mentiroso! ¡No te miras por mentiroso! ¡Mira, Luzamaría! ¡Ya ves, bicha! ¡Eso te pasa por dejarte llevar por la otra boca, eh! ¡Sinvergüenza! ¡Mentiroso! ¡No te rías! ¡Es que ¿cómo no me vas a reír? ¡Pues si se cae la boca! ¡Ay, chiste! ¡No! ¡Pero no me he de quedar con las ganas de probar uno de esos moros! ¿Qué? ¡Hazen esas huevazos y vos! ¡Qué es esta, bicha! ¡No aprende! ¡Uy! ¡Ese tía de veras no se descoloriza! ¡Oye, bicha! ¡Como que ya se está haciendo de... ¡Ay, esta bicha no aprende! ¡Bicha! ¡Luego no te vayas a estar quejando! ¡Ya te digo! ¡Ay, hombre! ¡Como a mí me va a doler, no a ti! ¡Ay, Diosito! ¡Por fin se cumplió mis sueños! ¡Bicha, bicha! ¡Oye, bicha! ¡Viste de aquí! ¡Ay, qué ganas de quedar! ¡Yo te dije, eh! ¡Solita, te busques el mar! ¡Solita, te busques el mar!